Esta semana en Adopta un Amigo, dos perros jóvenes van en busca de una familia que les quiera brindar un hogar. Adopta un Amigo de Sonzón TV. El primero de ellos es un macho joven, activo, juguetón, convive con facilidad con otros perros, es inteligente y aprende rápido. El otro perro que busca familia es un macho joven, amoroso, tierno, es muy consentido, le gusta jugar y es inteligente. Es ideal para convivir con niños y en lugares pequeños. Los requisitos para adoptarlos son muy sencillos. Copia de la cédula y microchip que se consigue en cualquier tienda veterinaria. Se entregan esterilizados. Los horarios de atención en el albergue municipal son los miércoles y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O se pueden comunicar al 311-254-3198 para mayor información. ¡Gracias! ¡Gracias!